Hola que tal amigos como están espero que bien Miren que hermoso pivo dominante El día de hoy me preguntaron con quien podemos cruzar a nuestros pedidos dominantes Un saludo muy especial a Patricia Bravo quien me hizo la pregunta Vamos a dar tres ideas de con quien lo podemos cruzar La primera es con pedidos y nos Miren acá tengo tres chinos Ahí tengo una marfil Por acá hay una lupina Y por acá tenemos a una albina Si a este pedido pivo dominante lo cruzamos con algunas de esas tres chinas Obtendríamos pedidos pivo dominantes Y también obtendríamos crías comunes Saldrían hembras y machos Pero los machos serían los portadores de hino Ya que los hinos sabemos que son mutaciones ligadas al sexo Por lo tanto los que portan los hinos son los machos Entonces obtendríamos tíos dominantes Portadores de hino Y también machos clásicos o comunes portadores de hino Este sería el primer cruce Ahora vamos al segundo cruce Si a este pedido dominante lo cruzamos con una pedido común O clásica Ya sea en azul o en verde Línea verde Obtendríamos pedidos pedidos dominantes Y también pedidos clásicos Esa es la segunda idea La tercera idea ¿De quién lo podemos cruzar a ese pío dominante? Si tenemos a un pío dominante Macho Y también tenemos a una pío dominante hembra ¿Qué crías podrían salir de ese cruce? Una de las crías Sería pío dominante doble factor Que déjenme decirles que los pedidos pío dominantes doble factor Son muy lindos, muy hermosos A mí me gustaría tener un pío dominante doble factor No tengo en el diario Y también obtendríamos crías clásicas o comunes Y también pedidos pío dominantes Simple factor Esas son las tres ideas De cómo cruzar a nuestros pío dominantes Espero que este video te sirva de algo Y te haya gustado Si te sirve de algo y te ha gustado Te invito a que me dejes un like Y si no te has suscrito Te invito a que te puedas suscribir Ya que estaremos subiendo más videos De cómo cruzar a nuestros pedidos Y también les mostré Todos los pedidos que tengo en mi aviario Y también les mostré Y también les mostré